Para nosotros el cambio de Maranostrum 4 a Maranostrum 5, teniendo en cuenta que Maranostrum 4 ha sido una máquina esencial para el trabajo que hemos desarrollado hasta ahora, es fundamental por dos aspectos. En primer lugar, porque nos permite abordar problemas de una dimensión mucho mayor que la dimensión que hemos podido abordar hasta ahora, en términos de resolución, en términos de producción de datos, en términos de análisis de esos datos y en términos también de la relevancia social de los resultados que obtengamos. Pero es que además el hecho de que Maranostrum 5 tenga dos arquitecturas diferentes nos permite seguir optimizando los códigos que utilizamos, hacer que sean mucho más eficaces y sobre todo poder obtener respuestas mucho más rápidas para problemas que son relevantes para la sociedad. Por ejemplo, la evolución del clima en un periodo de futuro relativamente corto, los próximos meses, los próximos años. Gracias a Maranostrum 5 podremos abordar los retos que nos plantean una diversidad de proyectos. Uno de ellos es Destination Earth, en el que estamos desarrollando un gemelo digital del clima terrestre, que nos permitirá no solo modelizar el clima terrestre con mucha más precisión y con una mayor fiabilidad de lo que se ha realizado hasta ahora, sino que además nos permitirá ofrecer la información climática con una frecuencia mucho mayor, es decir, nos permitirá abordar las preguntas que formula la sociedad con tiempos, intervalos que van a consistir en semanas o meses como mucho, en lugar de varios años como ha ocurrido hasta el momento. Otros aspectos que podemos abordar gracias a Maranostrum 5 son la predicción de la calidad del aire para la península, Baleares y Canarias, con un grado de precisión que hasta ahora no se había conseguido. Gracias a Maranostrum 5 podremos abordar ciertos problemas que sabemos que tienen un impacto social directo, no solo un impacto social desde el punto de vista de que, por ejemplo, el cambio climático o la calidad del aire afectan a los ciudadanos y ciudadanas, sino que también tienen una relevancia de interés económico. La ciencia que desarrollamos en el Departamento de Ciencias de la Tierra no se puede entender sin supercomputadores.